Y atención, el juez Pedra se echa para atrás y no se va a cerrar Telegram, de momento. Pero la pregunta del millón que nos hacemos todos, ¿puede un juez hacer una resolución contra él mismo? Luego se lo vamos a preguntar al señor Dalmão. Le voy a leer la noticia, dice, Pedra teja sin efecto el bloqueo de Telegram por el prejuicio que provocaría a sus usuarios. Entonces, señor Dalmão, ¿cómo es posible que diga que se tiene que cerrar Telegram este señor en tres horas? Monta la revolución mundial y luego hace un auto donde directamente se contradice a sí mismo. ¿Eso dentro del procedimiento penal es posible? ¿Que un juez diga una cosa y la contraiga sobre sí mismo sin que se haya llevado a efecto lo que él proponía? Bueno, yo creo que lo que ha hecho, a ver cómo lo explico, porque es complicado. Ha pospuesto su decisión en virtud de una rectificación que se ha hecho a él mismo. Hay que llegar a esta conclusión. Porque el problema no está en si hay que cerrar o no cerrar Telegram, en este caso, por Antena 3, etc. Sino lo que yo estoy provocando en el momento que cierro Telegram, el daño que yo estoy provocando. Con lo cual yo tengo que entender, de una forma magnánima me refiero, que es una rectificación de un auto, de una decisión que puede llegar a tomar. O sea, que no se autorrectifica, sino que toma unas medidas cautelares en este momento de investigación en virtud a una decisión, porque es que si no, no tienes otra explicación. En virtud de una decisión que va a tomar, que puede llegar a ser cerrar Telegram. Entiendo yo. Porque lo contrario ya sería el mundo de los locos, claro. Y por qué, por ejemplo, se queja Movistar, se queja Telecinco, a Tres Media, de que están utilizando sus contenidos de forma ilegal. ¿Por qué no cogen estas empresas y al que utilice ese contenido de forma ilegal, les denuncia? O sea, esto es muy sencillo, es como si en España hay delincuentes y directamente cae la ley sobre el conjunto de la población. O sea, al final, quien esté utilizando Telegram de forma ilegal, le está perjudicando la resolución de este señor. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto que incluso lo que se pretende es censurar a muchísima gente que ya directamente solo se informa por Telegram? Que ya no se informa ni en la Tres Media, ni en Telecinco, ni nada por el estilo. Se están directamente informando en Telegram. Dicho de otra manera, el lobby de las televisiones, ¿por qué utiliza a la justicia? Ahora, esa es la pregunta que yo me haría, el lobby de las televisiones, ¿por qué utiliza a la justicia para perseguir un fin de una entidad privada? Es que es lo que nos estamos encontrando. Porque es que lo que tendrían que hacer era poner la oportunidad, denunciar y denunciar los hechos para que la justicia actúe. Vía fiscalía, vía acusación, vía... y personarse ellos como acusación particular. Y el problema es la utilización por parte del lobby de las televisiones, porque evidentemente la sociedad ha avanzado muchísimo más rápido. Y nos informamos todos de muchas cosas y tenemos más acceso a la información para tener un criterio propio. Quiere utilizar a la justicia, a la justicia que somos todos también, para conseguir un fin propio. ¿Esto no es maniquear a la justicia? ¿Y quién se presta para ello? ¿Usted cree que son esos medios de comunicación o eso le viene también muy bien al gobierno para crear esa censura total sobre una red social que no pueden controlar? Es que aquí está metido todo, porque el problema ya lo estamos viendo directamente. La utilización, el maniqueísmo de la justicia implica que a partir de ahora lo estamos viendo. Yo llegaba a esa conclusión después de estar pensando mucho rato sobre ello. ¿Cómo puede un juez, que en este caso es el señor Pedraz, rectificarse a sí mismo de una decisión que probablemente pueda tomar en un futuro próximo o lejano? ¿Y qué es lo que se está moviendo aquí? Se está moviendo el lobby de las televisiones, se está moviendo el lobby del poder y se está moviendo el lobby de la justicia. ¿En virtud a qué? A una censura. Es que hay que llamarlo las cosas por su nombre. La censura existe y es la que nos imponen a los demás cuando quieren que no nos informemos de algo que nosotros nos queremos informar. Y eso se llama censura. Y el problema de esto es que les da exactamente igual ya, viendo lo que está pasando, que sea con la justicia, que sea con las televisiones o que sea la decisión tomada por el propio gobierno. Porque lo hemos visto a lo largo de la democracia. ¿Se ha investigado el GAL? No. ¿Se ha investigado el Faisal? No. No. Hemos llegado a este momento en que nos quieren censurar a nosotros mismos que seamos nosotros los que utilicemos las vías que queramos utilizar para informarnos. Y eso ya no es censura. Eso es contra los derechos y libertades fundamentales que tenemos los españoles. Y el impacto económico que podría haber causado el cierre de Telegram. Ojo, que también hay que tenerlo en cuenta, además de naturalmente un gesto más del gobierno para cortar un canal que efectivamente utiliza 8 millones de usuarios en España para informarse. Y por cierto, hasta donde yo sé, no han pasado ningún dato a ningún gobierno de los usuarios. Eso también es un asunto a tener en cuenta. De todas formas, es que la excusa es que es absurda. Es tanto como decir, no, es que como hay delitos o delincuentes que utilizan las carreteras, cierran las carreteras. No, cierran un supermercado porque la gente roba. Por ejemplo, sí, efectivamente. Muy buena comparación. Es que es absurdo. Lo que pasa es que el fin último yo creo que es intentar hacer un favor a todos estos medios y pues desplegar la psicosis y el terror. Es que nosotros somos los que mandamos y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero, y vuelvo a lo mismo, que fácil cerrar con un auto de un juez Telegram. Y todos los delitos de los que, supuestos delitos de los que hemos estado hablando, es que no son dignos de investigación. Es que no se pide ningún papel para nada, pero para esto sí. Es que la Audiencia Nacional no está para esto. La Audiencia Nacional está para casos de terrorismo, narcotráfico, delitos que vayan contra, contra los españoles, el gobierno y la unidad nacional. Es que la Audiencia Nacional que pinta en un tema como Telegram. Es que en este caso lo que estamos viendo es la perversión absolutamente de todos los sistemas que tenemos en este momento para censurar que el españolito se informe por donde le dé la gana. Pero lo bueno es que yo creo que la presión social ha sido de tal calibre que se han asustado. Yo creo que eso es un logro que ha conseguido la sociedad y a mí pues me han animado bastante las cosas como son. Porque he pensado, pues si todos nos unimos, si todos hacemos lo que tenemos que hacer y presionamos y nos damos cuenta de todo el panorama que tenemos, que es dramático, pues hombre, yo creo que se consiguen muchas cosas. La sociedad civil una vez más. Pero de manera continuada sabiendo donde estamos, sabiendo lo que nos jugamos y que el corte de Telegram durante el fin de semana es que era simplemente un paso más a una dictadura que naturalmente está en ciernes. Pero están en ello. La Unión Europea han presentado un proyecto de reglamento para censurar las redes sociales. O sea que están en ello, lo que pasa es que no nos lo cuentan. ¿Quién lo cuenta? Pues lo cuenta gente a través de Telegram. Pues ¿qué hacemos? Nos cargamos Telegram. Nos cargamos Telegram. Está clarísimo. Y yo creo que España está haciendo un experimento donde tenemos un gobierno que forman una banda y una de las patas es la libertad de expresión y la forma de poderse defender de todo lo que está pasando, por lo menos con el conocimiento de lo que está pasando, claro. El problema aquí está, y yo lo digo desde la base, ¿no? Está en la propia censura. ¿Quién es el gobierno? ¿Quiénes son las televisiones? ¿O quién es un juez como el señor Pedraz? Que en unas cosas estaré de acuerdo, en otras no. Para llegar a un hecho como la censura previa a un español. Es que están conculcando nuestros derechos constantemente. Es que están acabando con nuestras libertades. Y encima de todo, lo que están es acabando con el Estado. Porque evidentemente, ni está la Audiencia Nacional para eso, ni las televisiones deben actuar de esta manera, y mucho menos la complicidad directa, si no, del gobierno. Pero usted cree que, por ejemplo, que Pedra es la mala ejecutora y que ha visto lo que ha pasado este fin de semana, que todo el mundo se la ha puesto encima, la han puesto hasta querellas. Es que yo creo que... Y entonces ha dicho, ojo, que yo no me voy a comer el marro. Bueno, yo es que, repito, que no he entendido el timing de esta resolución del juez Pedraz, ni de la primera ni de la segunda, porque hubiera sido lo contrario. La segunda es la primera y la primera es la segunda. Entonces, claro, yo sí entiendo que puede llegar a tomar esa decisión. Con lo cual, lo que ha hecho ha sido tomar unas medidas cautelares. Y puede hacer lo que quiera, y puede cerrar WhatsApp, y puede hacer lo que quiera. Igual que se metió en el cajón cuando se investigaba el Faisán o el Gal. Pero luego la amnistía no la pueden parar, ¿verdad? No, no, claro. La perversión nos lleva a este ejemplo. Y las ínfulas. Y las ínfulas. Porque en el recorrido cronológico del viernes es que se dieron tres horas. ¿Recordáis, verdad?